Bueno, bienvenidos a esta charla de Purando el rendimiento de una consulta DAX de 0 a 100. Mi nombre es Rubén Pertusa López, soy el Head de Global en Dufri, en el área de Business Intelligence, Integración e Inteligencia Artificial. Y además soy MVP de la Plataforma de Datos desde hace 7 años. Soy uno de los organizadores de eventos que hacemos de datos en España, el antiguo SQL Stature de Madrid, que esperamos que vuelva muy, muy pronto, o Barcelona. Y bueno, también uno de los admins y fundos del canal de Telegram, del cual estamos tan orgullosos y del cual aprendemos tanto cada día. Os dejo mis datos de contacto por si tenéis cualquier duda, aunque ya sabéis que estamos en el canal y que si no, la contesto yo también. Está Miguel, está Ricardo, está Fran, está Pablo, está todo el mundo, está Ana. Estamos todos y es una de las cosas bonitas del canal, es una de las cosas bonitas de organizar este evento y de un poco sentirnos en casa. Son 30 minutillos, pero antes no quiero dejar de agradecer a todos los sponsors. Siempre el que tener a alguien que te apoya a organizar el evento quita un montón de nervios, un montón de presión, un montón de miedos que tenemos a la hora de tener regalos y que la gente venga a ver el material interesante. A la hora de, por ejemplo, hay una serie de costes y demás. Es fundamental tener estos sponsors. Y por lo tanto, lo único que os pedimos es que le hagáis un poquito de caso. Todos ellos van a regalar un montonazo de premios mañana, premios espectaculares. A mí el que más me gusta y el que yo, vamos, el que espero y me alegro de tener son esos 25 packs de libros de Amazon que además de todos ellos van a tener la guía definitiva de DAX, que la llamamos la Biblia y no puede faltar en ningún escritorio o en ninguna casa. El objetivo de estos 28 minutos. Básicamente, ponernos manos a la obra y quitar el miedo a la hora de empezar a depurar y a la hora de ver el rendimiento de nuestras medidas DAX. Y además, vamos a, os voy a intentar compartir con vosotros una serie de consejos del día a día que durante todos estos años, y ya son 13, he visto trabajando sobre todo en modelos muy, muy grandes, en empresas muy, muy grandes. Ciertos puntos que hay que tener como en una lista a la hora de tener un problema de rendimiento y decir, vale, voy a ver exactamente estos 4 puntos que os voy a decir durante la charla. Y hay muy poquita PPT. En su día, cuando presenté esta charla, dije sin PPT, pero sí que quería ponerte eso 4 de tal forma que nos guiemos por cómo funciona por debajo Power BI. Pero quiero simular nuestro día a día. Nuestro día a día como un desarrollador de Power BI, pues va genial. Porque Power BI está genial. Power BI es la leche. Y empiezas a traerte tablas y además miles de tablas, miles de millones de filas. Entonces, en DoFree, mi equipo, uno de los modelos que tenemos, tiene 10.000, 10 billones de filas, ¿no? 10.000 millones. Y es retador, ¿no? Y está chulo y haces tus relaciones, tus colorines, lo que dice Salva, lo que ha dicho Paula hoy. Genial, ¿no? Hasta que llega un analista de datos, uno, en este caso este chico no lo conocemos, y nos dice, oye, esto me va mal. ¿Me depuras este Power BI? ¿Qué hacemos a partir de ahí? ¿Vale? Y esto es lo que vamos a ver en la siguiente demo. Nosotros abriríamos nuestro Power BI en este caso y hay una funcionalidad que tenemos dentro de Power BI Desktop que se llama Ver Performance Analyzer. Al ver el Performance Analyzer, directamente se nos abre un menú en la parte de la derecha donde podemos empezar una traza, ¿vale? Esa traza va a guardar cada clic que hagamos dentro de nuestro reporte, dentro de nuestro dashboard y va a mostrarnos todos los cambios y cuánto tarda cada DAX que se lanza por debajo, ¿vale? Es decir, nosotros hacemos clic en 2015 y empiezan a aparecer todos estos, todos los DAX que se están lanzando. En este caso son cuatro DAX, ¿no? 2014 y demás, ¿vale? Y digamos que queremos optimizar o queremos depurar el DAX que hay debajo de esta tabla que tenemos en la parte inferior. Hay una forma para no ir tabla a tabla y no ir buscando el DAX que queremos que es hacerle clic en el visual, hacerle clic en este icono que tenemos por aquí que va a ejecutar solamente ese DAX que tenemos, ¿vale? Y una vez va a ejecutar solamente el visual y el DAX que ejecuta por debajo de ese visual. Lo que podemos hacer es ver cuánto ha tardado, en este caso muy poquito, sobre todo ya lo sabemos porque está cacheado en este caso y podemos copiar el DAX que hay por debajo. Esto ya por sí es algo fácil para nosotros empezar a crear nuestras métricas DAX y empezar a depurar el rendimiento. Recordad, la charla se basa en rendimiento. No vamos a trabajar con cómo hacer diferentes fórmulas en DAX, que ya Inés, Flor, Nico y demás lo han hecho de manera espectacular. Y vamos a utilizar para mí la segunda o yo diría que la mejor herramienta que tenemos de Power BI en nuestro día a día, que es DAX Studio, ¿vale? Power BI ahora mismo tenemos el desktop, pero han aparecido una serie de herramientas externas que podemos utilizar para trabajar de una manera mucho más fluida y, por así decirlo, más enterprise, ¿no? Estabular Editor, que Ricardo tiene una charla mañana que seguro que es espectacular, y es DAX Studio. Y esto lo podemos lanzar desde el External Tools, en la parte superior. Podemos lanzar nuestro DAX Studio. Este DAX Studio directamente lo que va a hacer es abrir un DAX por aquí, que se está abriendo ahora mismo, conectado directamente a mi modelo de Power BI. Como está conectado a mi modelo de Power BI, yo puedo venir, copiar, puedo venir, copiar los, el DAX que he copiado desde el Performance Analyzer dentro de Power BI Desktop y ejecutarlo, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a ejecutar? En la parte superior, en Run, voy a hacer un poquito de zoom. Tenemos por aquí, lo ejecutamos, o al F5, ¿vale? Pero, ¿qué es todo esto que ha creado este Performance Analyzer? Pues, básicamente, tenemos que empezar a habituarnos a ver ciertos tokens, cómo definir una serie de variables. Y aquí se guarda, Power BI por debajo se guarda, el DAX que lanza es por cada filtro, crea una variable, en este caso. Crea una última variable, que es la tabla que estamos viendo, pero esa tabla no es la que ejecuta. Si vemos este DS0Core, luego utiliza esa variable para hacerle un top. ¿Por qué? Porque prácticamente, no, prácticamente no, todos los visuales que muestran dato hacen un top. ¿Un top para qué? Para que no nos carguemos el rendimiento y que, de alguna forma, fluya ese dato. No será la primera vez que abrimos un Power BI y la gente intenta tener miles de filas en su tabla, ¿vale? Power BI tiene algo muy chulo, que es el Infinity Scroll este, que no carga esas miles. Si tienes un millón de filas, no te carga un millón de filas. Te carga las mil primeras, luego las mil segundas, conforme vas bajando. Y esto lo hace en esta segunda variable. Esta segunda variable, directamente, utiliza la que teníamos aquí, que hace un SummarizeColumns, donde tenemos el Customer, donde utiliza los dos filtros, uno del 2014 y otro de Norteamérica, que teníamos en los slicers que hemos visto en nuestro Power BI. Filtro 1, filtro 2. Pondría, incluso, filtros que tuviésemos escondidos. También los pondría. Utiliza el Customer y utiliza esta métrica. Volvemos aquí, tiene nuestro Top y es el Top, es la variable del Top la que ejecuta con el Evaluate. Es decir, que básicamente todo empieza así. Empieza siempre con un Evaluate de algo, pero puedes enriquecer eso con un Define y variables y métricas. Por último, si quieres, podemos ordenar las columnas que devuelve. Voy a ejecutarlo. Bueno, ya está ejecutado. En la parte inferior podéis ver las filas que trae, que son exactamente iguales a las que tenemos en nuestro Desktop. Podéis ver en el Output cuántas filas ha traído, 403. Y podéis empezar a ver en Query History todas las ejecuciones que se han hecho. Además de esto, una de las cosas que vamos a hacer va a ser intentar siempre ejecutar consultas. Cuando hablamos de consultas, cuando hablamos de optimizar el rendimiento, vamos a ejecutarlas, pero en vez de simplemente ejecutándolas, vamos a ejecutar borrando caché primero. Es decir, que cada vez que ejecutemos una consulta, se borre la caché. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, Power BI tiene una caché para poder utilizar datos que ya se han precalculado. Y esa caché, si está fría, si no tiene esos datos, tenemos el riesgo de que el usuario vaya directamente contra todas las tablas en memoria y que lo calcule en tiempo de consulta sin utilizar la caché. Y eso puede llevar mucho más tiempo. De tal forma que no pensemos que nuestro cubo va muy rápido porque todo está en caché. Directamente tenemos que borrarla siempre e irnos al peor de los casos, que es que la consulta no esté cacheada. Y hay una cosita más para el rendimiento en la parte superior que tenemos en trazas, Server Timings. En Server Timings nos va a decir, además tenemos el query plan, pero no da tiempo en 30 minutos hoy a ver el query plan, pero en Server Timings nos va a decir qué tiempo está gastando por debajo en calcular todos estos datos. Por ejemplo, un poco por refrescar lo que podemos hacer aquí. Yo ahora voy a escribir directamente un evaluate de mi dimensión fecha. Voy a ejecutar solamente el evaluate, no todo el código. Y directamente lo que me devuelve, voy a hacerle zoom por aquí, es mi tabla fecha. Yo podía directamente aquí decir una variable que sea el filtro de mi dimensión fecha y le digo, por ejemplo, que me filtre directamente el calendar year 2016 y directamente podría hacer aquí, podría ejecutar esto y directamente lo que estoy haciendo ahora mismo, estoy ejecutando solo lo que tengo seleccionado, el define de la variable con este filtro, que le he metido una tabla en esa variable t y estoy ejecutando t. De tal forma que podamos concatenar en pasos, como lo que decíamos anteriormente con SQL, que hacemos procedimientos almacenados y vamos haciendo pasos y pasos y pasos en variables. Porque la variable, además de tener o poder guardar valores escalares de manera constante, también puede guardar tablas. Tablas que están en este caso que podemos reutilizar. No significa que esas variables estén guardando cosas en memoria, es para nosotros, para hacerlo mucho más visual, pero además luego permite optimizar el plan de ejecución que tiene Power BI por debajo. Lo vamos a ver durante lo que queda de charla. Entonces, una vez tenemos este value weight, lo voy a borrar por aquí, simplemente empezar a borrar y a simplificar un poquito de cositas por aquí. En este caso vamos a decirle que esto va a ser la ejecución y lo que vamos a hacer va a ser devolver el return. Y por último, en el sumarize columns vamos a quitar los filtros que se estaban utilizando y aquí vamos a poner que es una métrica. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer durante esta charla es que os voy a presentar una serie de casos y vamos a evolucionar una métrica hasta empezar a ver ciertos problemas de rendimiento y el porqué de esos problemas de rendimiento y cómo solucionarlos. Además de esto, voy a borrar esta variable. De tal forma que lo tengamos bastante simplificado y podemos empezar a utilizar nuestro DAX. Ahora mismo, yo estoy ejecutando una métrica que es total excluyendo DAX simplificado, que es esta que tengo por aquí. Pero, ¿qué código tiene por debajo esta métrica? Es algo que además nos lo facilita muchísimo DAX Studio porque al irnos a la tabla podemos hacerle botón derecho y hacerle clic a definir métrica. ¡Bum! El código de la métrica sin tener que ir a Power BI Desktop y además podemos hacer modificaciones en ese código sin tener que ir a Power BI Desktop. Es decir, yo aquí podría decirle un poco para que lo veáis multiplicado por cero, ¿vale? No he cambiado el nombre, no he cambiado nada y directamente si lo ejecuto todo va a cero. Es decir, podéis ir modificando todo sin necesidad de volver a crear variables y métricas dentro de nuestro desktop. Esto sería la forma en la que nosotros podríamos empezar a evaluar el rendimiento. Entonces, volviendo un poquito a... Cuando evaluamos el rendimiento, una de las cosas que tenemos es que entender los diferentes componentes que hay dentro de Power BI. Cuando nosotros hacemos clic en el canvas, hay un motor que se llama el Data Shape Engine que lo que hace es traducir ese clic en una consulta que luego se manda al modelo de Analysis Services por debajo, ¿vale? El modelo donde se guardan los datos y donde lanzamos ese DAX, ¿vale? Esa consulta del Data Shape Engine no es DAX. Directamente se traduce a una consulta DAX dentro del modelo, del motor del Data Model Engine en Analysis Services. Cuando llega DAX a ese motor, en Analysis Services, tenemos dos motores más. El Formula Engine, que es el que coge ese DAX y dice, vale, ¿qué tengo que hacer aquí? Necesito este trocito de dato, este otro, este otro y este otro. Y eso es lo que hace el Formula Engine, se lo manda al Storage Engine. El Storage Engine es el que coge todos esos trocitos, los lee del almacenamiento. En este caso nos vamos a centrar en el almacenamiento in memory y los devuelve. Y además sabemos que el Storage Engine tiene caché, cuando el Formula Engine no lo tiene, ¿vale? No lo tiene, aunque se puede, una de las características que tiene el Power BI Premium es que se puede simular algo parecido a un query catching, que se puede configurar directamente en el portal, dentro del dataset. Hay un query catching, que esto solo está para Premium, que podéis automatizar, o sea, que se puede configurar y que automatizaría o pondría en caché las primeras consultas de los informes que tengáis, solo las primeras, ¿vale? Volviendo a el DAX. En este caso llega nuestro segundo analista de datos y nos dice, oye, tu DAX no me gusta, no es suficiente. El SUMX me han dicho que va mejor y voy a utilizarlo. Vamos a probar si eso es cierto. Yo tengo aquí mi SUM y lo que voy a hacer es hacerle clic a Server Timings y vamos a hacer lo mismo. Se va a crear una traza en la parte inferior. Vamos a ejecutarlo. Tenemos una única consulta que se lanza al Storage Engine. Aquí solo vamos a ver consultas del Storage Engine, en esta parte. Vamos a ver cuántas de esas consultas se han cacheado y cuánto tiempo se ha perdido entre el Storage Engine y el Fórmula Engine, con un tiempo final de 33 milisegundos. Y esto, ojo, que es borrando caché, ¿vale? Entonces, tenemos una única consulta, una única consulta, una única petición al Storage Engine, que además es bastante trivial. Lo podéis ver aquí. Te dice, dame la tabla, el trocito de tabla Customer, con la suma de esta columna, ¿vale? Este devuelve 406 filas y estas filas son las que devuelve el Storage Engine al Fórmula Engine y se guardan en memoria, ¿vale? Y esa mini tabla se llama una data caché que el Fórmula Engine va a utilizar para resolver la consulta. El Fórmula Engine va a utilizar muchísimos TACACHés. En este caso solo tenemos una petición al Storage Engine. Podemos tener cientos de peticiones. Una de las ideas que tenemos que hacer, uno de los objetivos siempre es reducir el número de peticiones que se lanzan al Storage Engine, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría si en este caso yo cojo y le lanzo con ZoomX? Le voy a decir con ZoomX, Fax Sale y directamente la vuelvo a lanzar. Pues, una de las sorpresas que se suele llevar la gente es que el plan de ejecución es el mismo. Es la misma petición y básicamente Zoom y ZoomX funcionan igual de rápido. Porque Zoom no es más que un acceso directo, una simplificación de ZoomX. Pero, ojo, Zoom solo te permite una consulta, una columna, ¿no? Zoom de la columna que queramos. ZoomX te permite hacer magia. Por ejemplo, tener más de una columna. En este caso, en vez de tener esto, nosotros podríamos llegar y decir, voy a ir a empezar a, voy a copiar algunas de las métricas. Voy a crearme otra aquí. Y, en este caso, podríamos llegar y decir que quiero, en vez de el ZoomX, en vez de traerme una única columna, voy a hacer el mismo cálculo multiplicando el precio por la cantidad, fila a fila. ¿Por qué? Porque ZoomX es un iterador. Va a recorrer el Fax Sales, que son 12 millones en esta tabla, en este modelo. Y fila a fila, va a tener un contexto de fila. Y, como tiene un contexto, sabe cuál es el valor unit price, sabes cuál es el valor quantity. Y, en ese momento, los va a multiplicar en esa fila. Y los va a guardar para poder sumarlos al final de la ejecución. ¿Vale? Esto, como hemos dicho, nos permite, por ejemplo, venir aquí. Voy a cambiar la métrica. La vamos a ejecutar por aquí. Hacer, vamos a ejecutar la y ver el rendimiento. Y ver que, efectivamente, antes estaba en unos 50 milisegundos. Ahora ha subido a 71. Es bastante mínimo el cambio, pero, a cambio de tener una consulta un pelín, es totalmente, no se va a ver, ¿vale? Pero estamos utilizando dos consultas, dos columnas que tienen menos granularidad, menos cardinalidad que esta columna, total excluding tags. ¿Vale? El plan, la consulta que se lanza al storage engine, es exactamente igual, a excepción de que, en vez de traerse una columna, se trae dos. ¿Es mejor o peor esto? ¿Podemos sustituir una columna? O sea, precalculamos ya una columna y la guardamos en nuestro modelo, con el valor de la venta, o directamente nos traemos el precio y la cantidad y la calculamos al vuelo. Hay que medirlo. ¿Vale? Por parte, es una es lo que, si no materializamos esa columna y nos traemos solo las dos, estamos mejorando en el tamaño de, estamos optimizando el tamaño del modelo y, además, estamos leyendo una serie de columnas que tienen muy poquita cardinalidad, muy poquitos valores, comparado con la ya calculada. Pero, por otro lado, si solo leemos esa columna en concreto, podría ir más rápido porque solo estamos leyendo una columna. Y, cuantas más columnas leamos, más lento va a ir el Storage Engine. Es una de las cosas que tenemos que saber también. Cuanto menos columnas necesitemos para resolver la consulta, mejor. ¿Vale? Entonces, esto es algo a medir. En modelos muy, muy grandes, materializar suele acabar siendo mejor si puedes permitirte el coste de tener una columna que ocupe más espacio. Si no te lo puedes permitir, el objetivo es siempre dividir en estas dos columnas. ¿Vale? Pero el sum x es algo que a la gente, bueno, los x en general, le da bastante miedo. Los iteradores a la gente le da mucho miedo. ¿Por qué le da mucho miedo? Porque en vez de poner una columna, lo que se suele hacer es poner una métrica. Por facilidad, por reutilización de código y demás. ¿Vale? La tengo ya por aquí creada. Si yo ejecuto esta métrica, el sales 3, que tiene un sum x del fact sales, donde llamo al simple, que es este sum x, que ya hemos visto que es lo mismo que el sum, es decir, nada grande. Si hacemos esto directamente, vamos a llamar a sales 3, va a tardar, no va a terminar, o sea, va a terminar dentro de varios minutos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es algo que explicó Flor ayer y Nico. Está habiendo una transición del contexto. En este caso, cuando se está leyendo fila a fila la tabla de fact sales, fila a fila, tiene un contexto de fila, pero tiene una métrica. Y como tiene una métrica, tiene un calculate y lo que está haciendo es, para todas las columnas de esa fila del fact sales, las está mandando como una condición a esa métrica. Fila a fila. Lo está haciendo 12 millones de veces. ¿Vale? Esto ya veis que no va a terminar. Y es porque directamente esto no es óptimo. Lo que sí que se suele decir cuando se quieren utilizar métricas dentro de un iterador es evitar tener una tabla con tantas columnas. En este caso, he cancelado la consulta. Vamos a ver si termina. En este caso, lo que podemos hacer en vez de esto es directamente generarnos una tabla. Porque esto es una tabla que tenemos en el modelo, pero podríamos meter un filter, podríamos meter cualquier otro comando DAX que te permita crear una tabla. Como, por ejemplo, values. ¿Qué hace values? ¿Qué valor nos da values en este caso? Nos va a dar los valores distintos en una tabla, los valores distintos de categoría. ¿Vale? ¿Qué es esto? Podéis decir, oye, aquí estás pegando cosas, Rubén. Vamos a verlo. Estamos depurando. Vamos a hacer aquí rápidamente. Si yo le digo evaluate the values de esto. Lo voy a hacer de manera muy rápida. ¿Qué nos da? Nos da dos filas. Es decir, en vez de iterar por 12 millones, lo que va a hacer es iterar por dos filas, una fila y va a llamar a la métrica sales2, donde el where es category, donde la condición es category NA, y va a llamar a la métrica sales2 otra vez, donde el category es novelty shop, en esa transición del contexto. ¿Por qué category en otra cosa? Eso ya depende de vuestro requisito de negocio. Era por poner uno de los values, para que sepáis que values es una de las formas de optimizar este tipo de iteradores. Un caso típico. Tenéis un cambio de moneda, donde el cambio de moneda sea a nivel mensual. Una de las cosas que se puede hacer es, la venta, hacer un sumx de values del mes, para que itere mes a mes, porque sabemos que para un mes en concreto tenemos un valor para cambiar la moneda y hacerle esa multiplicación en la métrica de la venta, multiplicada por el cambio de moneda, el valor de ese cambio de moneda. Por ejemplo, se pueden hacer iteradores anidados y demás. Nunca meter esa tabla, una tabla grande y además luego poner una métrica. Además, una de las cosas que podemos ver aquí es directamente que DAX tiene una serie de optimizaciones en las que nosotros podríamos decirle, por ejemplo, voy a pegar por aquí, voy a hacer un sum. Si tuviésemos dos métricas en este caso, vamos a borrar esto, el sales 3, que te lo tengo por aquí, y la suma del profit, si lanzamos esto, esta justo en concreto es la que queríamos, vamos a poner sales 4, si lanzamos esto, directamente vamos a ver dónde, vamos a verlo, por aquí, vamos a ver cómo, dependiendo de cómo creemos la métrica o de cómo creemos cuántas métricas se estén ejecutando al mismo tiempo, vamos a poder utilizar, si ha borrado, voy a poner la métrica inicial, este sum x, porque quiero que efectivamente veáis, que solo manda una petición al storage engine y que sabe que en esa petición necesita unit price, necesita quantity y además necesita profit en vez de mandar dos peticiones, eso es lo que se llama la fusión DAX y esto lo vamos a ver aquí, por un lado tiene el unit price y el quantity y por otro lado tiene el sum del profit, hay que tener cuidado e intentar que el DAX fusión funcione en la mayoría de los casos y la forma de verlo es que todas las columnas que necesitamos para todas esas métricas se lancen en una única consulta o en una única consulta al storage engine, ¿vale? Y vemos que si ahora hiciésemos, por ejemplo, un filtro aquí donde le decimos que el profit sea mayor que 100, vamos a ver que se rompe el DAX fusión, ¿vale? Vamos a ver, perdón, por aquí, ¿vale? y que directamente, eso es ahora sí, el profit lo llama en otra consulta del storage engine, ¿vale? Bien, además, volvemos a nuestros analistas de datos y nos llega otro analista de datos, Flor en este caso que nos dice, oye, va todo lento y solo he puesto un filter, ¿qué ha pasado? Un filter y un más cero, ¿vale? Vamos a ver qué puede pasar con esto, Imaginad que Flor nos dice, yo quiero que me filtres, que me calcules la venta para un tipo de grupo de clientes que se llama WinTips Toys, ¿vale? ¿Cómo haríamos este filtro? Directamente, me lo voy a agarrar por aquí, tendríamos nuestra, nuestra consulta, o sea, nuestro DAX para calcular en la venta y le iríamos filtrado por el Customer WinTips Toys, ¿vale? Vamos a borrar esto y le vamos a decir Sales 5. Un único paso en el storage engine, perfecto, pero nos dice que va mal. Vemos la consulta que nos manda Flor y esta consulta ha hecho algo parecido pero no exactamente igual. En esta consulta Flor lo que ha hecho es, sí, tiene la venta pero ha puesto un filter de la dimensión Customer donde el Buying Group es igual a esto. Ha puesto un filter, vamos a lanzarlo, que va a provocar que se lancen tres pasos en el storage engine. ¿Por qué? Porque este filter, si vemos el resultado, tenemos Customers aquí, ¿verdad? Este Customer va a filtrar, es un contexto de filtro donde va a filtrar esta tabla, esta dimensión Customer y ya ese resultado es el que luego va a intentar filtrar con WinTip Toys. ¿Cuál es la buena práctica siempre? Cuando utilicemos un filter, por defecto, le ponemos un All. Si le ponemos un All y además le ponemos todas las columnas una detrás de otra que vamos a utilizar para ese filtro en concreto, en este caso solo es el Buying Group, volvemos a lanzar, una coma que faltaba por aquí, volvemos a lanzar y directamente el plan vuelve a ser una pasada, ¿vale? Tan simple como eso, tener únicamente el All delante de la tabla que estamos utilizando en el filter, es decir, que nunca vaya un filter con una tabla directamente desnuda ahí, y claro, podemos decir, vale, pero yo necesito, solo veo aquí clientes de WinTip, necesito también que aparezcan con un cero los otros tipos, los otros grupos, ¿no? Y en este caso lo que se ha hecho es traernos una métrica aquí que Flor ha puesto, ya tenemos el All bien puesto, pero le ha puesto un cero, ¿vale? Voy a ejecutarla, vale, va rápido, ¿verdad? Es algo que, bueno, es bastante rápido, si nos vamos a los Server Timings tenemos un segundo paso porque ahora al tener ceros ve mejor el traerse todos los clientes ya que los va a mostrar todos, pero no es algo que vaya lento, ¿no? Pero y si en vez de traernos solo a nivel de Customer le metemos un poquito de caña a esto y lo vamos a traer directamente, lo tengo por aquí, el Return, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un Return 2, va a ser por Sales 9, ¿vale? Y vamos a devolver el Return 2 y en este caso la tabla es por Customer, Calendar Month y Sales Territory. Esto va a tardar alrededor de 10, 12 segundos, ¿vale? Bueno, dependiendo un poco de cómo esté la máquina y he hecho lo mismo, solo que ahora ese cero está rompiendo lo que se llama el AutoExist y se está rompiendo el que el motor por debajo intenta optimizar al máximo todas las filas que devuelve y en este caso tiene y vais a ver que devolver todas las filas de todas las combinaciones posibles entre Customer, Mes y Territorio. Podéis multiplicar. En total Manaser devuelve 340.000 filas, ¿vale? ¿Y cómo lo hace? Lo que hace el plan es pues te devuelvo todos los Customers, todos los Meses todos los Territorios y tú ya Formula Engine tú ya te las apañas, ¿vale? Y vemos que todo el tiempo se dedica en el Formula Engine, ¿vale? ¿Es algo esto que podamos optimizar? Pues no, no es algo que se pueda optimizar, pero es que además puede penalizar muchísimo el rendimiento, ya que directamente si nosotros hiciésemos si nosotros cogiésemos esta métrica, la estoy utilizando para la tabla final, pero ¿y si esa métrica fuese simplemente una métrica intermedia, ¿no? El Sales 9, la tengo aquí, Sales 9, una métrica intermedia donde la utilizo para calcular otra cosa, que es por ejemplo la venta máxima por ciudad para cada uno de los clientes, ¿vale? Es decir, este max de aquí va a iterar por todas las ciudades, se va a quedar con la venta máxima dependiendo de esta métrica y eso es lo que va a devolver para cada uno de los clientes, ¿no? Que es lo que tenemos en nuestro return, ¿vale? El problema es que este Sales 9 se está trayendo todos los clientes, no, el motor no puede optimizar y devolver solo los que tienen valor para venta, sino que se trae todos porque le hemos metido un cero, un cero que luego para el max o para un sum da igual, pero eso está penalizando el rendimiento muchísimo, ¿vale? Es algo a tener muy en cuenta, ese más cero, intentar evitarlo o al menos ponerlo solo en el último paso que tengamos, ¿vale? Y vemos que estamos filtrando por aquí, pero puede llegar otra petición del enemigo final. He filtrado los artículos por 17 campos y tarda muchísimo, pero tú has oído hablar de modelado, ¿vale? Es como nosotros no hemos oído hablar nunca de modelado. Sabemos que está bien modelado, solo que hay un problema en todo esto y es que está filtrando por muchas columnas o que puede estar filtrando de una manera errónea. Y es aquí donde quiero terminar, me queda un minuto, quiero terminar con esta pequeña fórmula donde imaginemos que tenemos una métrica, donde me dice quiero iterar por la tabla de venta y en cada contexto de fila, en cada fila de tabla de venta, si el precio recomendado de la dimensión de artículo es mayor de 100, entonces devuelve la columna de venta. Esto devuelve el famoso callback. Callback tiene un problema y es que aunque lo ejecutemos sin limpiar caché, nunca se cachea y tiene otro problema y es que hace que el storage engine no pueda solventar este cálculo en ese contexto de fila porque el storage engine no puede hacer operaciones complejas, hace operaciones simples, sumas, restas y demás y le pide ayuda al formula engine y le dice oye, necesito ayuda para saber si necesito utilizar esta fila o no. Este callback lo ideal es siempre cuando sale en negrita por aquí que lo borremos, que se borre, que desaparezca y como lo hacemos desaparecer intentando filtrar antes, intentando filtrar esta tabla antes de iterar, antes de iterar filtrar la tabla y esa tabla ya filtrada utilizarla para iterar. Por ejemplo, si tenemos esto por aquí, tengo mi tabla ya filtrada que hace un filter directamente del mismo filtro que hemos hecho en la parte superior pero en vez de estar en la parte de las columnas del sumx lo hago en la tabla y eso de este resultado súmame la venta. Si yo lanzo esto paso de tener 280 milisegundos a tener casi 3 veces, 4 veces menos. Una vez hagamos todo esto ya terminamos es directamente lo único que podemos hacer. Hay que tener mucho cuidado también con los roles. ¿Por qué? Porque si tenemos un rol aquí y para esto tengo que cambiar de DAX Studio porque ese DAX Studio del 2.14 tenía un bug. Si tenemos un rol lo voy a lanzar por aquí es el mismo código y yo me conecto vamos a lanzarlo es el del callback me conecto con este rol CA y lo lanzo vais a ver que ha tardado casi 3 segundos de CPU no mucho más tiempo si 4 o 5 veces pero por debajo del segundo pero 3 segundos de CPU se está cargando la CPU en un modelo muy grande esto es muy problemático y si vemos la diferencia aquí esto es lo que está lanzando para resolver cuál es el callback pero si nos volvemos en el otro lado está lanzando todo esto diréis ¿y qué es todo esto? pues todo esto es la regla de la role level security que tenemos de la seguridad a nivel de fila que tenemos definido en nuestro modelo y que puede provocar que no estemos viendo un problema de rendimiento hasta que no nos impersonamos como esa persona o como ese rol es decir no es tan sencillo como lanzar la consulta también tenemos que probar con qué rol se está ejecutando esa consulta en este caso tenemos un rol donde tiene muchos OR en la ciudad y esto es algo que Power BI no le gusta no le gusta tener OR no le gusta es algo que va muy lento y que utiliza mucha CPU y deberíamos resolverlo siempre creando una nueva consulta que haga un flag que resuelva esto creándolo anteriormente en el modelo en Power Query en una vista y demás evitando los OR aquí es algo fundamental como por ejemplo en CA2 directamente en vez de esto le he puesto una columna que es California lo de antes eran todas las ciudades de California aquí directamente es California otro atributo de la dimensión al ejecutarlo si me conecto con con el nuevo rol pues vamos a lanzarlo por aquí volvemos a tener unos tiempos razonables de CPU en este caso ¿vale? entonces ya hemos volvemos a la PPT como resumen una de las cosas importantes que tenemos que ver en nuestro a la hora de depurar he intentado ir de 0 a 100 en 30 minutos 34 minutos perdón que me llame pasado 4 lo ideal siempre es intentar que haya el menor número posible de llamadas al Storage Engine ya sabéis cómo verlo no hace falta que entendáis qué hacer por debajo pero al menos intentar reducirlo intentar reducir el número de filas que habéis visto antes que devuelve cada paso del Storage Engine al mínimo ¿vale? intentar utilizar columnas que tengan menos cardinalidad que no tengan muchísimos valores por ejemplo claves primarias intentar evitarlas y intentar reducir los callbacks a lo mínimo si es posible e intentar pues eso que todo lo que se devuelve como hemos dicho antes intentar que si tiene roles revisarlos y mirar el rendimiento que pueda provocar los problemas de rendimiento que pueda provocar y nada os dejo bueno mi contacto y si tenéis dudas y demás muchas gracias a todos por la oportunidad de contaros esto en 30 minutos me estoy dando masaje Rubén ya lo imagino lo imagino que charla que charla Rubén increíble impresionante felicitaciones Rubén que curro de verdad que si yo creo que no se salió de video en una sola vez no se equivocó increíble parece una máquina no improviso no tremendo tremendo el amigo Rubén ningún error de verdad de verdad que parece esto que he hecho quizá mucha gente lo vea como yo esto no lo voy a hacer en la vida os puedo asegurar que una vez el modelo está bien está bien todo bien modelado todo bien comprimido optimizado el día a día es lo que he hecho el día a día de mi equipo muchas veces es nuevas peticiones de consultas DAX cada vez más complejas evidentemente no valen las sumas rectas quieren hacer filtros quieren traerse de todo y 40 tablas a la vez e intentar optimizar al máximo para que los reportes los informes no caigan o sea es algo que prácticamente el 90% del tiempo de mi equipo se lo pasa haciendo en el día a día wow excelente excelente enhorabuena Rubén por tu equipo por ti por la charla y por todo casi ya hemos pasado el ecuador de la conferencia Rubén no 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 no